Agradecer la invitación a participar en este espacio y, yo diría, para los que tenemos un poquito más de años, a reencontrarnos. Y a reencontrarnos porque, de alguna manera, el espacio del urbano es un espacio que, a pesar del tamaño y la importancia que tiene hoy en día, sigue siendo invisibilizado en la práctica política. Y en la práctica política también de todos los sectores. Y en ese sentido, debo recordar que no es la primera vez que nos encontramos, pero también debo recordar que nos encontramos con demasiadas distancias. La primera vez que nos encontramos para hablar del urbano fue en el año 1977, cuando se gestó el primer paro cívico nacional en este país. Un paro de reivindicaciones urbanas, el primer paro que reconocía la importancia de las ciudades y los conflictos que de ellas se suscitaban. De ahí, nos volvimos a encontrar hasta el año 83, en un encuentro nacional, urbano y popular en Bogotá. Y esta es la tercera vez que nos encontramos. Y hemos dejado pasar demasiado tiempo para conversar de los problemas que tenemos, de los problemas que acumulamos y, sobre todo, de las alternativas que debemos construir. Como el tiempo es más corto, yo planteé... El tema se llama Crisis Urbana, Panorama de las Ciudades Colombianas. Y la idea era profundizar sobre tres aspectos que los voy a mencionar, pero básicamente me voy a referir a donde son. El primero, y ya lo que señalaba el profesor Peter Brown, me permite conectar lo que es, que la crisis urbana nacional se enmarca en la crisis del capital a nivel mundial. Nosotros no nos podemos abstraer de esas condiciones en donde este mundo hoy globalizado determina una serie de condiciones particulares para los territorios en esta aldea renovada. Y en esa situación, hay tres elementos que quisiera enfatizar. El primero es que esa crisis del capital que se refleja en el caso de la crisis urbana se ha presentado por la sobreacumulación de mercancías que no se pueden consumir. Es decir, ese modelo capitalista que de alguna manera ha pretendido, a partir de elevar la producción, a partir de bajar los costos, bajando los costos de ella y colocando la mayor cantidad de mercancías en todos los escenarios posibles, ha generado una crisis que ha significado para ellos la caída de las tasas de ganancias, el estancamiento de la producción y la saturación del mercado. Y esos elementos han venido generando una serie de impactos importantes en donde el elemento más destacado quizás tiene que ver con la crisis en el medio ambiente, por la sobreexplotación de los recursos naturales. Pero toda la crisis que se vive en el modelo capitalista no se la podemos achacar única y exclusivamente al mercado. También tenemos que reconocer que los estados contribuyen en esa sobreacumulación y a la generación de esa crisis y han contribuido cuando en términos de sus políticas han venido generando condiciones generales para financiar las infraestructuras y subsidiar de diversas maneras a los sectores productivos. Esas políticas que la vemos permanentemente y las cuales se están creando una serie de condiciones para la inversión del capital nacional e internacional terminan afectando directamente a nuestras poblaciones y a nuestras ciudades. Y recordemos que el neoliberalismo planteó y defendió la tesis de la exclusión del Estado de las actividades económicas como esencia fundamental. Sin embargo, en el marco de la crisis ahora irónicamente le reclaman el auxilio para salir de éste. Una crisis que ellos crearon y una crisis que pretende que en lo colectivo la resolvamos a través de los recursos que captan los estados. Y eso ha traído una serie de efectos en las ciudades que de alguna manera en la cual no somos nosotros ajentes. Esa crisis de capital a nivel mundial no es homogénea, tiene distintos comportamientos. Y en el caso de América Latina, a pesar del aprendizaje en nuestras constantes crisis y a pesar del aprendizaje en Colombia, esa crisis recurrente en el capital tiene una constante adaptación y recomposición y no se escapa a esos efectos de la crisis global. Por eso es importante entender que en países como el nuestro, la recomposición de la crisis pasa por entender que los pobres tienen valor. Pasa por entender que estas sociedades tienen una gran cantidad de población sujeta en el mercado. Tienen una gran cantidad de población que es consumidora, pero además con una característica particular, que pagan al contado. Y en ese sentido los pobres adquirieron valor. No como se pensaba hace un tiempo, como un cuantioso ejército industrial de reserva que estaba dispuesto allí para las necesidades del capital, sino simplemente como consumidores de mercancías desvalorizadas que lo que contribuyen es a recomponer el capital. Hay otros elementos, pero quiero terminar con este frente a ese primer punto. Y es que el capital a nivel internacional no está buscando una transformación estructural de su funcionamiento. Lo que está buscando es configurar medidas orientadoras que le permitan realizar una mejor gestión del sistema capitalista. Y allí se inscribió el Foro Urbano Mundial adelantado por labor frente al tema de cómo recomponer el sistema capitalista en las ciudades mundiales. El segundo grupo de aspectos a los que me quisiera referir tiene que ver con algunas tesis de la manifestación de la crisis urbana en las ciudades colombianas. Y lo primero que tenemos que reconocer aquí es que la crisis, cuando hablamos de crisis urbana, no hablamos simplemente del problema de la crisis físico-espacial de las ciudades. Hablamos que la crisis es integral, que la crisis tiene distintas connotaciones y que esa crisis también es económica y financiera, que es ambiental, hídrica, que es alimentaria, que en fin, recorre todos los ámbitos de la vida y de la sociedad. Pero que en ese sentido las ciudades se han venido acomodando a ese nuevo modelo globalizado y en ese nuevo modelo globalizado que en el caso colombiano se profundiza en las dos últimas décadas, aparecen nuestras ciudades inmersas en la globalización, inmersas en ese modelo neoliberal. Sin embargo, no todas las ciudades les interesa al mercado, no todas las ciudades les interesa a la globalización. Le interesa particularmente a aquellas ciudades que presentan altos niveles de aglomeración, de población, donde hay alto nivel de consumidores. Y en esa perspectiva tampoco le interesa la ciudad como proyecto, tampoco le interesa el territorio. Lo que le interesa fundamentalmente es la posibilidad de la instalación de múltiples proyectos, es decir, la lógica de los proyectos al servicio del capital. Sin embargo, esa ciudad que hoy aparece en venta al mejor posto, a través de las figuras de ordenamiento territorial, de los planes de ordenamiento, de los planes parciales, de la instalación de una cantidad de equipamientos como los centros comerciales, pues es una ciudad que tiene límites. Y es una ciudad que no tiene la condición de reproducirse infinitamente a beneficio del capital. Y esa ciudad simultáneamente está generando una serie de procesos de exclusión y expulsión de la población. Porque de alguna manera el crecimiento de nuestras ciudades ha significado la desvalorización de partes del territorio y la ampliación de condiciones a lo largo de su extensión que no tienen las mismas infraestructuras, las mismas dotaciones, es decir, no tienen los mismos atributos urbanos. Y en tanto no tienen los mismos atributos urbanos, se debe recuperar para las clases con mayor capital económico y para el mercado aquellas áreas que efectivamente han logrado consolidar escenarios donde prevalecen las infraestructuras, donde tienen menores impactos en términos ambientales, donde tienen mejores condiciones de movilidad. Y eso tiene que ver con el centro y las proximidades a los centros históricos de nuestras ciudades en donde se vienen generando procesos de expulsión de población y de expulsión de moradores. Y los procesos de expulsión no son solamente procesos de expulsión por la vía al mar, son procesos de expulsión por vía económica a través de la compra y la transacción de bienes a los pobladores urbanos. Y eso ha significado que nuestras poblaciones entonces terminen marginadas y terminen llevadas a escenarios periféricos de la ciudad e incluso expulsadas de los municipios hacia otros municipios. En ese sentido, también lo decía anteriormente, nuestras ciudades son ciudades inconclusas, nuestras ciudades son ciudades que no han logrado consolidarse ni espacialmente ni socialmente y por lo tanto son ciudades que presionan en torno a un conjunto de aspectos que son reiterativos en todas ellas, particularmente tres aspectos que son fundamentales hoy en las ciudades colombianas. El tema de la movilidad, el tema de la profundización de las problemáticas ambientales y la explotación de recursos naturales al interior de las ciudades y los municipios y el tema del acceso a la vivienda, a la vivienda social, a la vivienda adecuada. Y eso también genera una serie de tensiones entre las lógicas políticas que se presentan en la ciudad porque de alguna manera hoy se presenta un proceso en donde la dinámica de recentralización y concentración del poder viene en el aparato central. Se le establecen prioridades, se le establecen responsabilidades, se le presentan tareas a las ciudades pero las decisiones se toman en otra serie de escenarios sin la asignación de recursos. Y esos equilibrios o más bien desequilibrios territoriales se suman a los marcados por el narcotráfico y los cambios por la dinámica del conflicto social y armado que vive nuestro país. en ellos dos aspectos son fundamentales de analizar. Uno, las contradicciones entre los procesos de planeación y los procesos de participación. Un canto a la bandera en el cual los procesos de participación no son incluyentes, no son definitorios, no tenemos cómo tomar decisiones sobre los territorios que habitamos. Y simultáneamente una contradicción cabe más fuerte en donde se separa lo técnico de los conocimientos de los pobladores y pobladoras sobre el territorio donde la participación se hace nominal y no se hace real. En ese sentido, un elemento adicional aparece la disputa sobre el tema de lo público y es que en esa disputa de lo público el mercado es el que busca articular los escenarios de la ciudad, las responsabilidades de la ciudad y las necesidades que tenemos en la ciudad. Sin embargo, lo público se convierte en un discurso y ese discurso simplemente adquiere un valor frente a la sociedad pero eso público cada día está privatizado, cada día se mantiene un desmonte continuado, cada día se produce más la venta de los activos públicos, el caso más reciente de Isagen y por lo tanto cada vez se profundiza la entrega de lo público no solamente el capital nacional sino el capital transnacional y allí también entonces debemos entender que la ciudad tiene límites, que las ciudades no pueden vencer de manera ilimitada, que las ciudades tienen que necesariamente establecer con claridad un tipo de ciudad para la vida, para la calidad de vida, para los seres humanos, por lo tanto esa ciudad verticalizada y esa ciudad donde se promueven fundamentalmente los proyectos del capital donde lo que se desarrolla son techos y no ciudad, es la ciudad que tenemos que negar y tenemos que construir una calidad, una ciudad con calidad de vida que nos incluya. Hasta allí también entonces y en el caso colombiano nos aparece un elemento fundamental para la discusión y es el tema del llamado post-conflicto, pero no podemos esperar a que los actores insurgentes, tanto las FARC como el ELN negocien la paz cuando en las agendas que están planteadas allí lo urbano no aparece. ¿Será que los habitantes urbanos, los procesos urbanos y las ciudades tenemos algo que decir? Claro que sí. Y en ese escenario esa discusión no puede esperar ni puede estar ajena a nosotros, es una discusión con nosotros, sin nosotros no es posible la discusión sobre el urbano para un proceso de negociación. No es la negociación del post-conflicto simplemente sobre los factores de seguridad y convivencia, no es la negociación del post-conflicto simplemente sobre la emergencia de nuevos actores y nuevos conflictos, es la negociación de las ciudades en función de la calidad de vida, de la calidad del hábitat, de la calidad y la posibilidad de pertenecer a la ciudad. Finalmente termino y simplemente los voy a leer por el tema del tiempo, lo que he llamado a alguna especie de la responsabilidad del movimiento popular ocupado en la salida a la crisis. El primero es la necesidad de recuperar la memoria de los procesos y luchas urbano-culturales en Colombia así como la recomposición de las tradiciones culturales urbanas. Segundo, la necesidad de recomponer las dinámicas del movimiento urbano reconociendo el surgimiento de nuevos actores, procesos y dinámicas pero simultáneamente su fuerte fragmentación y en muchos casos su dispersión. Tercero, no se puede seguir trabajando solamente en los sectoriales, no se debe abandonar pero se debe generar un proceso de articulación a través de lo territorial la ciudad. Cuarto, recuperar la confianza en la política no en la politiquería, abandonar la forma tradicional de ella de ser la política pegada a las lógicas y prácticas del bipartidismo y las élites nacionales. ello implica reconfigurar la forma de hacer la política construyendo política desde los procesos de base en el territorio. Quinto, no se puede seguir trabajando sobre lo coyuntural de modo exclusivo, de coyuntura con coyuntura no vamos a alcanzar la victoria final. Es sobre procesos que tienen tiempos y espacios diferentes de maduración y acción. Se es configurar y articular agendas de trabajo común en tres escenarios, los escenarios locales, los escenarios municipales urbanos y los nacionales. Allá hay puntos comunes de identidad que pueden y deben trascender nuestro trabajo cotidiano y las barreras de nuestros propios territorios. Séptimo, debemos generar un o unos mecanismos de coordinación y cooperación que nos permitan ir cualificando y profundizando la construcción colectiva del movimiento popular, del movimiento político, del movimiento urbano y nacional, respetando los ritmos y tiempos de los procesos y movimientos en marcha. Ello implica construir bocerías y no representantes que no rinden cuentas a nadie ni a nada. Octavo, configurar un elemento de reivindicación colectiva e identidad en torno al derecho a la ciudad y el territorio, con base en la Carta por el Derecho a la Ciudad estableciéndola para el caso colombiano, en donde se reconozcan nuestras particularidades, que privilegen los bienes comunes y lo público, que fortalezca el sentido de lo colectivo. Noveno, y es un punto para la discusión, ser gobierno para construir proyecto de nación, para construir poder, ejercer poder desde lo popular, para ser gobierno desde lo popular. Y finalmente, creo que otra ciudad y otra Colombia es posible, y por lo tanto no debemos pensar en la desesperanza. La utopía es posible. Muchas gracias. 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 Gracias.